Y que paso con el gitano y la guitarra de Cayetano Allí en la playa de un flamenco y la guitarra se la lleva el viento Allí en la playa de un flamenco y la guitarra se la lleva el viento Allí en la playa de un flamenco y la guitarra se la lleva el viento Allí en la playa de un flamenco y la guitarra de Cayetano Con el gitano Por la mañana nos levantamos y la guitarra no la encontramos Tú sabes mucho, no dices nada, la pestañil viene mañana Allí en la playa de un flamenco y la guitarra se la lleva el viento Allí en la playa de un flamenco y la guitarra se la lleva el viento Y que paso con el gitano y la guitarra de Cayetano Y la samba, thank you